Y bueno, Jessie, el apretón de manos entre el presidente Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin en la cumbre mundial del G-20 está causando mucha controversia y nos dimos a la tarea de investigar esto. Efectivamente, desde Colombia Carolina Flores habló con un experto del lenguaje corporal quien nos revela cuál de los dos es el más dominante. Según Leopoldo Prigny, analítico del lenguaje corporal, afirma que por primera vez las cámaras captaron un incómodo apretón de manos del presidente Donald Trump hacia otro mandatario. Yo percibo que él se sintió incómodo en el saludo y trató de alguna manera de equilibrar un saludo en donde él podría no ser el ganador. Explica que Trump siempre genera una trampa saludando de manera sumisa al poner su mano con la palma hacia arriba. Normalmente, él estira la mano de manera sumisa y tiene un jalón muy fuerte hacia su zona personal, en donde la persona que está recibiendo el saludo lo trae a su zona personal. Es un saludo muy incómodo. En esta oportunidad ya no se vio hablando a su homólogo, sino dándole pequeños golpecitos en su antebrazo. Aquí eso me puede estar dando señales de que algo está sucediendo que se siente incómodo. Después Putin, después de ese golpe en el antebrazo de abajo, lo señala. Y eso, el dedo, es una señal de reforzamiento de un mensaje o una señal agresiva. Más adelante se ve como le da otro golpecito en la espalda. Asegura Leopoldo para generar un equilibrio o reforzar su saludo. Hay una presión de los labios, el labio inferior, en donde podría estar relacionado con arrepentimiento, con algo que él no se sintió cómodo o por algo que dijo o por algo que hizo. En ese caso sería Donald Trump, entonces no le podemos voltear la mano. Es una equivocación. La recomendación es, paso empoderante, traerla a tu zona personal y utilizar cualquiera de los recursos que tú puedes tener para dominar, para equilibrar un saludo. Y sobre las posiciones corporales en la reunión, afirma que aunque los dos demuestran dominio y poder, expresa que el gran ganador de esta situación fue Vladimir Putin. Veo a Putin más equilibrado. Lo veo más tranquilo. Según nuestro analista, es una de las pocas situaciones que ha puesto en desventaja al presidente de los Estados Unidos. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. El experto también nos explicó que la primera impresión es muy valiosa y sobre todo cuando va acompañada de un apretón de manos equilibrado, eso favorece el éxito en una negociación, una venta o un acuerdo. Qué importante y sobre todo interesante ver cómo el lenguaje corporal puede decir muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...